en nuestra internet existe una página web muy misteriosa y oscura que tiene cierta conexión con un canal de youtube creando una de las leyendas urbanas más famosas y terroríficas con respecto a una web magibomb.com o proyecto magibomb fue creado en octubre de 2006 por frank la ip del creador de la página se ubica en alemania dilucidar esta web es un tanto difícil por los pocos archivos que contiene la dicha web lo único que encontrarás al ingresar serán cuatro enlaces vídeo 1 vídeo 2 vídeo 3 y sorry entre las palabras claves de la web se hace referencia a un nombre de una chica y se ubicaron las siguientes palabras que utilizó frank para crear la web me encanta miriam me encanta magibomb miriam magibomb blog frank youtube magicham magichama y magisang pero entre los vídeos que se encontraron en la página veremos la imagen de una chica muy popular en youtube es por lo cual se han vinculado cierta conexión con el canal margaret lilia adams creó una cuenta en youtube el 26 de febrero de 2006 con el nombre de magibomb ella es una chica bastante guapa que hace vídeos en youtube pero lo más extraño de esto estos vídeos no pasan al minuto magibomb tiene una gran cantidad de seguidores y miles de reproducciones en sus vídeos en su información ella asegura que es de tokio japón e incluso le dieron el apodo llamándola la chica del anime por sus ojos a finales de 2010 había subido magibomb cerca de 100 vídeos en su canal casi todos sus vídeos son de forma de blogs de poca duración y la mayoría de ellos simplemente mostrarnos su sonrisa silenciosamente en la cámara entre sus múltiples vídeos que contiene el canal de magibomb ella se presenta a sí misma diciendo mini sam konichiwa o magidetsu hola a todos soy magibomb después de decir esto ella permanece en silencio hasta el final del vídeo donde dice bye bye muchos se le ha especulado de por qué magibomb no habla más seguidamente muchos dicen que podría ser que ella tiene los dientes chuecos y mal formados magibomb se hizo muy popular no sólo en youtube sino en medios de comunicación japoneses pero lo más perturbador empieza ahora una terrible leyenda urbana la historia comienza con un fan de magibomb se hace llamar frank que al parecer tiene una obsesión amorosa por magibomb él se consideraba su fan número uno trató por todos los medios posibles de contactarse con ella enviándole muchos mensajes privados en su canal de youtube incluso programó una cita con magibomb pero lamentablemente nunca se llevó a cabo frank desesperado en su último mensaje que le dedicó a magibomb dijo que si no asistía a la cita se suicidaría frank decepcionado con magibomb le creó una página web llamada magibomb.com en sus múltiples vídeos que se encuentran en la página se ve un tipo raro usando una máscara de gas que según dicen es frank en todos los vídeos que se encuentran la página se hacen presentes los mensajes subliminales y en especial su primer vídeo de frank que está dibujando a magibomb las tomas están entrecortadas no se ve claramente pero si se hace mostrar su obsesión amorosa y macabra por magibomb su cuarto es todo un desastre los monitores ilustran el rostro de magibomb en el vídeo número 2 es una continuación siguen los mensajes ocultos se ve a magibomb representada por una muñeca donde él la cuida como si fuese lo más preciado que tiene en el mundo la oscuridad siempre está presente y frank no sabe qué decisión tomar el vídeo número 3 se ve a frank está tirado en la cama moviéndose lentamente parece que agoniza entre los enlaces de los vídeos al final dice sorry como tratando de disculparse por no realizar el cuarto vídeo se le preguntó a magibomb si tenía alguna relación con esta página web pero magibomb negó tener relación alguna con dicha web hasta la fecha no se ha vuelto a saber de frank sólo quedó su página web abandonada y sea cierto o no su historia hasta la fecha nadie ha podido desmentirla saludo para las temerarias y temerarios juan sebastián ortiz sp 11714 sergio cadena damons ronald romero nation nation kassiars donovan sotomayor nicole oblitas wire blade cuevas michael alexis rincón y para hannah jesil y daniel si quisieras un saludo deja un buen comentario en este vídeo o en el vídeo más reciente y no olviden darle like y suscribirse para seguir subiendo más información como ésta o si quieres que hable de algún tema de tu agrado puedes comentar me encuentras en facebook y en twitter muchas gracias por haber visto el vídeo y espero que duermas bien hasta la próxima